Las profecías de Parravicini. Las profecías de Don Orione, sobre el hombre gris. Don Orione, nació el 23 de junio de 1872, en Ponte Curone, Italia. Don Luis Orione fue un sacerdote todo de Dios, que dedicó su vida entera a amar, y servir al Señor en los más humildes, en los más pobres y desposeídos. Solo la caridad salvará al mundo fue la convicción que marcó su vida. Una caridad necesaria y urgente, para llenar los surcos que el odio y el egoísmo, han abierto en la tierra. Esta convicción lo llevó a fundar la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1903, congregación que se extendió en su Italia natal y en tierras de misión, entre sus misiones en Sudamérica, llegaría a la Argentina. Don Orione visitó por primera vez la Argentina, entre 1921 y 1922, oportunidad en la que fue funda la comunidad orionita de Victoria en Buenos Aires. Cabe aclarar, que fue en su segunda venida a la Argentina, entre 1935 y 1937, años que vivió en este país, que Don Orione, realizó las llamadas, Profecías de Don Orione. Según una de sus profecías más conocidas sobre Argentina. En un momento caótico del país, aparecerá un hombre, el cual será elegido por Dios, para gobernar a la Argentina, por 50 años, en paz y prosperidad. Esta profecía de Don Orione es muy parecida, a la profecía de Parravicini, sobre la revolución francesa, y el instante del hombre gris. Esa es la razón, por la que analizaré, la siguiente profecía, de Don Orione. Don Orione, en su profecía, acerca de los hechos que ocurrirían en el futuro de la Argentina, dijo lo siguiente. El hombre que salvará y gobernará a la Argentina, no sabrá que es el elegido. Será un hombre por demás inteligente y totalmente apolítico. Pero en un momento caótico del país, se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo, pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas, sin vida, en las calles. Luego habrá un levantamiento armado civil, el pueblo lleno de ira, saldrá a las calles, buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona, que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo, y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán. Habrá tantos crucificados, como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de tres, un político o funcionario, un policía o militar y un sacerdote, o sea, uno, uno y uno, uno, uno y uno, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Por ese entonces, varios hombres, dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada, por la entrada de Valcarce 50, pero Dios, pondrá allí un ángel, quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro, que no sea el verdadero elegido, fulminando en el acto, a todo impostor, antes de cruzar la puerta. Finalmente, el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que es él, entrará por la puerta de Valcarce 50, y gobernará la Argentina, desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. Si uno observa detalladamente, la profecía de Don Orione, los hechos son muy parecidos, a la Revolución Francesa. Es muy probable, que esto haya sido lo que hizo que muchos, después de leerla, creyeran que hace referencia al hombre gris, y la Revolución Francesa, de la profecía de Parravicini. Las coincidencias que hay entre la profecía de Parravicini y Don Orione, son muchas, al punto que pareciera que profetizan lo mismo, una Revolución Francesa en Argentina, y un hombre, el elegido, que traerá el cambio, la paz y la prosperidad, por muchos años a este país. Hay que aclarar algo, en cuanto a la profecía de Don Orione, él realizó sus profecías entre, 1935 y 1937 estando en la Argentina. Mientras que Parravicini, comenzó con sus dibujos proféticos en 1932. Para ese entonces Parravicini había destruido muchos de sus dibujos, ya que no creía en ellos, no les encontraba sentido aún. Fue a partir de 1936, que Parravicini comenzó a tomar en serio sus dibujos proféticos y guardarlos, desde ese año hasta 1972, fue que Solari Parravicini realizó su obra profética, las que él llamó, psicografías premonitorias. Es muy probable, que Don Orione haya realizado su profecía primero, y que Parravicini, tiempo después créase la psicografía del hombre gris y la revolución francesa. A continuación, realizaré un análisis sobre la profecía de Don Orione y Parravicini, sobre el hombre gris. Primera parte, de la profecía de Don Orione. El hombre que salvará y gobernará la Argentina, no sabrá que es el elegido, será un hombre por demás inteligente, y totalmente apolítico, pero en un momento caótico del país, se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo, pero él no querrá y no aceptará, es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas, sin vida, en las calles. El hombre que salvará y gobernará la Argentina, no sabrá que es el elegido. Esta parte del texto de la profecía, coincide con que el hombre gris, no sabrá que es el elegido desde su nacimiento, sino que lo sabrá en el contexto de su caminar. El hombre gris, no sabe que es el hombre gris y no lo sabrá por mucho tiempo. Lo va a saber en el contexto de su caminar. Viene con un mandato superior, viene a cumplir una misión. Va a ser fácil de descubrirlo. Cuando veamos a alguien que es transparente, y que se nos va a mostrar transparente, vamos a saber de qué estamos hablando. El texto de la profecía de Don Orione, continúa diciendo, que será apolítico. Es sabido, por las profecías de Parravicini, que el hombre gris, no es un político, sino que será un joven ermitaño del norte argentino, el cual se involucraría en la política, y que además sería un líder espiritual, que se manejara por medio de la sabiduría divina que es, el amor a Dios. Segunda parte de la profecía de Don Orione. Pero en un momento caótico del país, se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo. En cuanto a esta parte del texto de la profecía, hay una profecía de Parravicini, con la cual tiene mucha similitud, por lo mencionado por Don Orione en su profecía. Texto de la profecía El hombre redimido, y de propia luz superior. En el final de finales, verá al ser, del invisible astral. El ser que rodeo, y cohabito su casa, protegiendo su destino. Al ángel que con él hablo, telepáticamente, revelándole los misterios al llegar, será así, el comenzar del amor. En esta profecía de Parravicini, se lo llama el redimido. Que significa el perdonado, claramente este hombre llevó una vida de rebeldía y pecados, previo al acontecimiento, al que se refiere esta profecía. Además de esto, cabe recordar que el hombre gris, previo a su pasado de ermitaño, fue un joven en repulsas. Las profecías de Parravicini, hacen referencia sobre este pasado, de forma cronológica y en diferentes etapas, de la vida del ser mencionado en las profecías, que van, desde su nacimiento, a su adolescencia, y adultez. Dejando en las profecías, hechos de lo que fue la vida del hombre gris. Además del texto, el dibujo de la profecía nos deja mensajes, sobre este acontecimiento, el encuentro del hombre, y el ángel que protegió su destino. En la profecía, se puede ver al hombre en el centro del dibujo, y detrás de él hay tres ángeles. Los ángeles que se encuentran a la derecha y la izquierda, lo miran con cierta felicidad. Mientras que el ángel que se encuentra en el centro, lo mira de una forma distinta a la de los otros dos ángeles. El ángel del centro, lo mira como si no le gustase algo, que el hombre está, o estuviese haciendo. Pareciera que el hombre se encontrase en una cama, y además sin vestimentas, además una de sus manos, se halla en una de sus partes íntimas. También se puede observar, que es con el ángel que se encuentra en el centro, con el único que se comunica. Este sería el ángel que como dice la profecía, le revelaría los misterios al llegar. Desde el rostro de el ángel, bajan dos líneas, y una de esas líneas pasa por la mente y también la boca del hombre. Esa línea sería para mostrar que la comunicación entre ambos, el hombre y el ángel, fue telepática. Ya que el texto de la profecía dice. Que el hombre conocerá al ángel con el que hablo telepáticamente. Esto da a entender que el hombre, hasta poder ver al ángel, la comunicación que tuvieron, fue solamente por medio de la telepatía. El texto de la profecía de Don Orione, continúa con lo siguiente. Pero él no querrá y no aceptará. Esto podría referirse a la etapa de este hombre, como el joven en repulsas, estando en este estado de negación. El significado de repulsas es, rechazar, despreciar, aquello que has estado pidiendo, deseando, y anhelando. La profecía de Don Orione continúa. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas sin vida, en las calles. Esta parte de la profecía de Don Orione, podría evitarse, ya que la profecía de Parravicini dice, que cuando el hombre redimido vea al ángel, que con el hablo telepáticamente, comenzará el amor. Con esta profecía Parravicini da a entender, que el elegido, el hombre gris aceptará su misión, y las 400.000 muertes de la profecía de Don Orione, podrían ser evitadas. Tercer parte, de la profecía de Don Orione. Luego habrá un levantamiento armado civil, el pueblo lleno de ira, saldrá a las calles, buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona, que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo, y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán. Habrá tantos crucificados, como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de tres, un político o funcionario, un policía o militar y un sacerdote, o sea, uno, uno y uno. Uno, uno y uno. Y así sucesivamente. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la plaza de Mayo. Esta parte de la profecía de Don Orione, es muy parecida a la revolución francesa, que tuvo Francia. Los sucesos que predice son muy parecidos a dicha revolución. Además, Pavravicini también profetiza una revolución francesa en Argentina. Es más, hay una profecía de Pavravicini, que coincide con estos hechos, mencionados por Don Orione, en su profecía. Texto de la profecía, de Pavravicini. Sion. Argentina. Argentina. Vencida tierra argentina. Vencida por el hombre ciego. Aguas, pestes, terremotos. Luchas le asolarán. Ambición del hombre. Explotación del hombre por el hombre. Guarniciones armadas gritarán ocultas, mas saldrán al encuentro del caos. Caos total. Desconcierto. Voces del extranjero. Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica. Dilemas de extremos. Estrella contra estrella. Música de enfrentamiento. Cantos de enfrentamientos. Sombra. Oscuridad. Sorbera. Un hombre gritará, no se le escuchará. Una mujer gritará, no se le escuchará. Mas de repente aparecerá un militar, y será. Esta profecía predice el gran caos, por el que pasará a la Argentina, que terminara en una revolución francesa. Última parte, de la profecía de Don Orione. Por ese entonces, varios hombres, dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada, por la entrada de Balcarce 50. Pero Dios, pondrá allí un ángel, quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro, que no sea el verdadero elegido, fulminando en el acto, a todo impostor, antes de cruzar la puerta. Finalmente, el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que es él, entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina, desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salido del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. En cuanto a esta parte de la profecía de Don Orione. Hay dos profecías de Parravicini que coinciden con la profecía de Don Orione, sobre el elegido por Dios, para gobernar la Argentina. Estas son las profecías de Parravicini, sobre el hombre que gobernará la Argentina. Texto de la profecía. El hombre humilde. Se allega a las argentinas unificadas, y gobernará en caridad y amor. Texto de la profecía. El hombre humilde en la Argentina, joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Ambas profecías de Parravicini, se refieren al hombre, que gobernara la Argentina. Don Orione, además de esta profecía, realizó otras profecías sobre la Argentina, prediciendo otros hechos que sucederán en el futuro de este país. Entre las demás profecías, hay dos que se refieren, al elegido, que gobernará la Argentina. Un hombre del norte, dará muchos años de paz y tranquilidad. Segunda profecía, de Don Orione. Un gran civil católico, gobernará al país brillantemente, y habrá paz y prosperidad, por muchos años en el siglo venidero. Don Orione, en estas dos profecías, aclara que un hombre del norte, dará muchos años de paz y tranquilidad. Como dicen las profecías de Parravicini, el hombre gris es un joven ermitaño, que vendrá del norte. Él será un ser anónimo, hasta hacerse conocido en la revolución francesa, que tendrá Argentina, donde él, tendrá su instante. Además será un civil católico que gobernara brillantemente el país, y aparecerá en el próximo siglo, que es el siglo XXI, puesto que Don Orione realizó sus profecías entre 1935 y 1937. Benjamín Solari Parravicini habló de la aparición de un hombre gris, cuyo liderazgo, reanimaría a la Argentina. Y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo, Pedro, ¿quién es el hombre de gris? Pedro, ¿quién es el presidente? Hasta hace poco me dijeron, yo soy el hombre de gris, yo soy el nuevo líder. El nuevo líder tiene que aparecer. El líder es un ser humano, iluminado, inspirado, guiado, que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cósmico, de Dios. Sí o no, ese es un líder, sé que va a aparecer, no me digan cuándo, no pregunten cuándo, sé que va a aparecer, pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí. A mí 77 años que ese líder va a aparecer, y que ese líder va a arreglar el país, y que ese líder va a convocar al pueblo argentino, y que le va a dar un plan, y que ese plan, va a ser el de Dios. Quiero aclarar antes de finalizar, que es la similitud, entre ambas profecías, lo que me llevó a creer, que Don Orione y Parravicini, se refieren a lo mismo, una revolución francesa que tendrá la Argentina, y la aparición del elegido, para dirigir este país, el hombre gris. Dedicado al humilde ciervo de Dios, Don Orione. ¡Suscríbete al canal!